La empresa de energía Arauca Enelar se reunió con el secretario de gobierno para empezar a aplicar el código de ética a los electricistas. Allí tendrán una multa las personas que no cumplan con este código. A continuación presentamos un microespacio de la empresa de energía Arauca Enelar. A continuación presentamos un microespacio de la empresa de energía Arauca Enelar. Por mejorar la situación planteada. Entre ellas está la socialización que se va a hacer con los gremios, particularmente con el gremio de comerciantes del sector. Para que los productos que allí se oferten cumplan con las características de calidad que se requieren en las normas RETIE para asegurar en los hogares y en las construcciones que se hagan que se cumplan con todas las especificaciones técnicas. Y que por supuesto esto genere una reducción ostensible en las pérdidas negras que hoy por hoy la empresa de energía ha tenido que venir asumiendo precisamente por la mala práctica en aquellas instalaciones eléctricas. Y desde la alcaldía municipal nosotros contamos ya con un acto administrativo que nos permite adelantar unos procesos administrativos para sancionar a través de multas a aquellas personas tanto naturales como jurídicas que incumplan con la norma. Con el apoyo en un momento dado para conocer las falencias que se presentan de Conte Regional Arauca. De tal suerte que facilite la labor de nosotros a través de nuestras inspecciones y poder iniciar unos procesos importantes que finalmente nos lleven a la legalidad en todos estos procesos para beneficio de la empresa de energía y finalmente de todos los araucanos usuarios de la misma. ¡Gracias!